Miren a raíz de lo que se avecina en el mes de septiembre de la posible reforma fiscal que tiene el gobierno de turno del señor Luis Abinader Corona, nuestro honorable presidente de la república, porque yo mantengo el respeto con las autoridades de nuestro país. Respeto yo lo mantengo si ellos respetan al pueblo, si no respetan al pueblo limpio el culo con ellos. Si no respetan al pueblo me limpio las nárgas con cada presidente. Tienen que respetar a este pueblo que fue el que le dio la presidencia. Al que yo tengo que respetar es a mi pueblo, a mi clase. Yo no respeto a los políticos si no respetan al pueblo. Se equivocó. Entonces, no entiendo por qué vamos a buscar grabar más al que no tienen. Porque este país se está yendo a pedazos, presidente. Y que conste a los PMIta que le voy a echar la culpa a la pandemia porque en realidad el mundo en sí está pasando por graves problemas. Hay situaciones difíciles económicas en el mundo. Pero con las situaciones difíciles que está pasando el mundo. ¿Cómo diablos voy a grabar más? ¿Quién se lo va a pagar? ¿Van a quebrar al que ya está quebrado? ¿Le va a pagar impuesto al que no tiene ni un peso? Pues no. Aquí hay gente desde hace tiempo. Y vea, se lo voy a decir por mí. Se lo voy a decir por mí. Que recibe recursos de pago de gente de 50.000, de 30.000, de 100.000 pesos sin factura fiscal. Los profesionales que no tienen una compañía estatuida y factura con comprobante fiscal. Reciben el dinero como está por debajo de la ley de lavado de activos, que son 15.000 dólares. El que cobra 100.000 pesos lo puede cobrar de tú a tú. Al final de año en Estados Unidos hay que notificarle a la IRS todas las entradas que usted obtuvo. Aquí no se hace eso. Y hay profesionales que están recibiendo muchísimo dinero fuera del monitor de impuestos internos, que son profesionales que están en ejercicio ganando dinero y no están pagando los impuestos correspondientes al impuesto sobre la renta, que se paga anualmente. Eficientizar eso es una alternativa más que meterle un tablazo a los pobres. Eso deja más dinero que meterle un tablazo a los pobres porque los pobres no tienen con qué pagar más. No tienen porque no hay, no están trabajando. El país está detenido. ¿De dónde diablos van a pagar más? Nos vamos para la parte de los generadores eléctricos. Aquí se pagan cientos de millones de dólares del déficit eléctrico a 32 centavos de dólares cuando ustedes saben que en realidad ese no es el precio de la energía kilovatio hora en el mundo. La media son 19 centavos de dólar, la media. Cogiendo el mundo entero y calculándolo a cada país da 19. Y en este país los nuevos PPP que se están contratando se están haciendo de 11.50 a 16 centavos de dólar. Energía inteligente, energía alternativa. Y los que se vienen y se instauran en el país con plantas. Pero los viejos generadores hasta apagados hay que pagarle. Sin producir un solo kilovatio hay que darle unos cuartos todos los meses. Y se lo acumulan tres meses pero como quiera se lo deben. La renta es fija a 32 y otro a 28. Son dos contratos diferentes. Uno a 28 y otro a 31. Si nosotros sincerizamos eso y llevamos el pago del kilovatio al precio del mercado ahí el ahorro es sustancial. Dejaría mucho más que la reforma. Eso dejaría mucho más que la reforma. Si se hace esa reducción. Otro tema. Tiene que ver con la cantidad de cosas que estamos importando al país. Se paga impuestos por la importación. Pero recuerden que hay una paridad con Estados Unidos que hay cosas aquí que entran sin pago de impuestos. Porque hay un acuerdo. Y se están trayendo cosas que no se pagan ningún impuesto. Eso es una forma de evadir los impuestos pero dentro de la ley. Vamos a frenar las importaciones. Y vamos a producir exportaciones. Vamos a buscar dinero de afuera. No a expatriar lo de nosotros. Porque estamos expatriando el dinero de nosotros cuando traemos importación. La balanza de pago en dólares es equivalente al movimiento que realizan los países. Porque eso no es verdad. Que se arranca un avión lleno de papeletas. Eso ya no existe. Eso no existe. Eso se trabaja de banco central a banco central. Con la riqueza que tiene un país. Y eso va estatuido en una cantidad numérica. Numérica. Digital. De autorización. Y entonces. Vamos a trabajar produciendo ingresos al país. No egresos. El sistema dominicano tiene muchísimas aristas y escapes económicos. Que se pueden fiscalizar. Que se pueden tomar. ¿Por qué venir con una reforma para joder a los que menos tienen? Pero es que no lo pueden joder ya, ya, presidente. No lo pueden joder ya. A los pobres aquí no se pueden joder. Los pobres están, estamos jodidos. Y no le vamos a echar la culpa a usted. A usted le cayó porque a usted le tocó ser presidente en medio de una pandemia. Pero, cuando usted ha pillado al presidente, usted tenía que coger la buena y tenía que coger la mala. Usted tenía que comer filete y tenía que comer tilapia. Para volver a comer filete, esto hay que reorganizarlo, pero no dándonos fundazo con una reforma fiscal. Y no es verdad que usted va a captar nada grabando a los pobres. Ya los pobres no resisten una vainita más. No resisten una más. No resisten una más. Yo se lo digo. ¿Usted sabe por qué? Porque sencillo, me llamó un cliente que quería un trabajo. Yo cogí y llamé a Joel. Joel, hazme un favor, resuélveme eso a esa persona. Joel vino e hizo el trabajo. Resolvió. Y me llamó y me dijo, Josué, le terminé el trabajo a la gente tuya. Y esa gente cumplió uno conmigo. Ven por aquí que te tengo un regalo. Yo no hice factura con comprobante fiscal. Yo recibí mi 15 mil pesos, tranquilo. ¿Qué yo hice con ellos? Para supermercado. Fui con 15 mil pesos para supermercado. Lo gasté. Pagué la tarjeta. Pero yo lo recibí. Fuera. Se llama backstage. Fuera de récord. Y así, pasándole trabajo a varios amigos, me llega dinero. ¿Quién lo calcula? Bueno, el gasto mío. Ni yo mismo lo calculo. Vamos a regular eso. Vamos a regular eso. Vamos a buscar de dónde traer los impuestos. De dónde cobrarlo. Vamos a coger a todo el que debe, que está jodido, que no tiene cómo pagar. Y vamos a llamarlo y decirle, mire, vamos a hacer una amnistía. Pero no una amnistía cero. No una amnistía cero, no. Una amnistía de que usted pague 500 mil pesos. O un millón de pesos, dependiendo la deuda. O dos millones de pesos, dependiendo la deuda. Y usted va a captar una cantidad de recursos enormes para que esas empresas que ya tenían una movilidad económica se vuelvan a poner al día. Vamos a buscarlo por ahí, presidente. O es que la cantidad de cerebros que están a su lado, de gente que estudiaron, que se prepararon, que saben de economía, le gusta la economía cómoda. Cero mata cero, tenemos gente que está pagando, y te vi cinco millones de dominicanos por dieciocho pesos. Eso da tanto. Si nosotros llevamos eso a veintidós o ampliamos la cartera de los dieciocho hacia tales artículos, entonces nos van a entrar tanto. Eso nada más va a entrar en papel, el presidente. Nada más va a entrar en papel, el déficit iba hasta ahí, porque no hay con qué pagar eso. No hay. La gente le va a dejar de ir a los restaurantes para no pagar los veintidós. Sí, no le va a ir. La gente va a mirar cuáles son los artículos que usted le grabó al ITV para atacarlo a usted. Para joderle a su gobierno. Llévese de ellos. Llévese de ese grupo que le está diciendo a usted que la única manera que hay en este país de usted recibir ingresos, es poniéndole gravamen al pueblo. Yo no creo que para que el PLD vuelva a gobernar, el país se tiene que joder. Yo no. Yo no creo en la desgracia del pueblo para volver al poder. No. Yo creo en que las propuestas, la gestión, la comparación, lo que el pueblo crea que le conviene, sea el éxito político, en debate de ideas, en debate de condiciones de quién produjo más riqueza al país, quién tuvo el país mejor, quién tuvo el país en mejores condiciones. Yo creo en eso. Y lo he dicho en muchísimos sitios. Con el disgusto que nosotros dejamos, producto de la campañita que no hicieron, que fue exitosa su campaña contra nosotros. Y todavía sigue. Y bien merecida por perversos que fueron los peledeístas, por delincuentes que fueron ustedes. Si usted gobierna regular, si usted gobierna regular, no bien, ni muy bien, ni excelente, que no lo va a poder hacer. Cualquier cosa gobierna mejor que el pelede. Si usted gobierna regular, usted repite cuatro años. Pero como usted va, eso que están con usted ahí son enemigos suyos, lo están llevando a que usted se joda, a que usted cague su nombre, que usted no quiere. Usted no quiere hacer eso, porque usted lo ha dicho en muchos sitios. Y es verdad que usted ha tratado de no apoyar gente ahí, y se le han mirado. Gente suya se ha armado un lío. Usted no puede meternos presos a la gente de nosotros mismos. A usted se le han armado un lío. Porque usted no cree en esa vaina, de que él decía que él no. Pero lo cree usted solo. Ahora quieren coger la justicia y desbaratarla. Quitarle la prestación laboral a los jueces que tienen 15, 20 y 30 años ahí. Para cancelarlo y meter, compañero, el PRM. La justicia aquí, el 80% de los jueces son serios, como en el mundo entero. El 80% de la persona trabaja, cree, hace la cosa bien. Y el 20% anda por ahí haciendo muchísima diablura. En los jueces de este país, el 80% es serios. Y lo quieren quitar de ahí. Le quieren quitar las prestaciones laborales para comenzar a meter compañeritos a los cargos de jueces. Y así no, presidente. Así no. El gobierno debe tener cuidado con eso. ¿Usted lo quiere cancelar para meter un PRM? Bueno, pues está bien. Páguenle sus prestaciones laborales. Páguenle sus prestaciones laborales. No se las quite. No le robe los años de servicio a un servidor público. Mucho más si lo ha hecho honestamente. Lo que usted encuentre, porque así no es que votan los jueces cuando tienen falta grave. Demiéntame usted si no es verdad yo es. Si tienen falta grave, lo sacan, lo desvinculan. Si usted lo va a desvincular, por falta grave, perdió su derecho. Pero usted le está quitando con una resolución los derechos laborales a los jueces. Para meter compañeros. Métalos compañeros, pero páguenle sus prestaciones. Métalos, métalos, métalos. Llévese de lo que le están diciendo. Hay que meterlos compañeros. Que sean jueces. Sí, métalos. Métalos. Pero páguenle las prestaciones a lo que usted cancele. O pensiónelo. El que está en edad de pensión, dele su pensión. Que no hay que darle liquidación. El que se pensiona, no se liquida. Pero no lo cancele para meter un compañero. Y también una resolución de que no le van a dar prestaciones laborales. ¡Ay, coño, qué bueno! Así es. No, presidente, no. Lo están asesorando mal. Lo están asesorando para jodelo. Que usted dure cuatro años. Tres ya nada más quedan. Tres. Para que lo sepa. Estoy viendo unos anuncios suyos por ahí que andan bonitos. Están bien los anuncios explicados. Perfecto. Hay que diseminarlos. Nada más no se los dé a los amigos de los funcionarios. También déselos al pueblo. Que es con el dinero del pueblo que se está pagando esa publicidad. Aquí habemos medios que necesitamos el apoyo del gobierno. Para no jodernos. Más de anuncio. Hasta aquí mi comentario. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!